Azuqueca vivió un día del libro reivindicativo. Aprovechando la efeméride, el Ayuntamiento de Azuqueca ha iniciado la campaña para protestar por el canon de alquiler de libros en las bibliotecas que pretende instaurar el Gobierno Central. Pablo Bellido se pone a este canon no sólo como alcalde y secretario provincial del PSOE, sino como persona, así lo ha dicho. Lo pongo como persona, como ser humano, como ciudadano que ha pasado muchas horas de su vida en bibliotecas, leyendo, estudiando, conviviendo y realmente me parece muy lamentable que se quiera cobrar por prestar libros, por socializar la lectura, por universalizar la cultura, por defender la cultura en igualdad. Me parece muy penoso y evidentemente hay que luchar contra la piratería, hay que proteger la creatividad hacia los autores. Pero en un país donde hay instituciones que no pagan las donaciones, donde las grandes rentas no pagan las sucesiones, donde se hereda sin pagar un solo céntimo de euro, grandísimas cantidades de dinero y enormes patrimonios, palacios, cortijos, etc. Que se quiera cobrar por prestar libros a gente humilde es una desfachatez, es una sociedad que se está desenfocando por momentos. Y evidentemente desde el Ayuntamiento de la Cíquica vamos a defender con uñas y con dientes lo mejor que tenemos, la Catedral de la Cultura, que es nuestra biblioteca. Por tanto, no queremos que se tenga que cobrar ni al Ayuntamiento, y mucho menos a los usuarios, por prestar libros, que es por hacer el trabajo de una biblioteca, prestar libros. Para eso están. Durante todo el día distintos actos han congregado a unas 100 personas provenientes en su mayoría de los clubes de lectura, que como nota importante les diremos que cumplían sus bodas de plata. Pues sí, efectivamente, ya un cuarto de siglo que llevamos con los clubes de lectura. De verdad, pues, todo el programa del Colás Literario lo hemos elaborado para celebrar, para conmemorar este 25 aniversario de los clubes de lectura, que ya son seis los clubes de lectura que tenemos en Azuqueca. Desde hace 25 años, que empezamos con un pequeño club, pues han ido creciendo, se han ido incorporando nuevas personas, hasta tener hasta ahora seis clubes de lectura, uno de ellos en inglés, otro de cine y literatura y el resto de narrativa. Yo creo que, bueno, entre todos los clubes de lectura tenemos unas 200 personas, que son 200 personas que van contagiando al resto de los ciudadanos y ciudadanas de Azuqueca de ese interés, de esa sensibilidad por la lectura. El alcalde durante el acto principal de este día leyó un manifiesto en el que el Ayuntamiento de Azuqueca se posiciona claramente en contra del canon de los préstamos en bibliotecas y llegó a afirmar que de ser aprobado este decreto ley, presentará un recurso contra él. Por ello, solicitamos al Gobierno de España que no siga adelante con el real decreto que le impone y anunciamos que, de proseguir su tramitación, el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares interpondrá recurso contencioso administrativo contra él. Uno de los actos del programa fue este momento que ven en pantalla, en el que vía videoconferencia la comunidad de lectores de Azuqueca se conectaba con el Salón del Círculo de Bellas Artes, donde se estaba leyendo ininterrumpidamente El Quijote. Y Pablo Bellido, además de otros lectores de los clubes, hacían un trocito de la obra de Cervantes para toda la comunidad de hispanohablantes a través de Internet. ¿Ves de Azuqueca de Henares, en Guadalajara? Adelante, Azuqueca de Henares. Sí, dije yo. Y queriendo comenzar a decirle mi suceso y de dónde veníamos y quién éramos, uno de los cristianos que con nosotros venían conoció al jinete que nos había hecho la pregunta. Y nos regalaron con tanto amor como a su mismo hijo. Seis días estuvimos en Vélez, al cabo de los cuales el renegado, hecha su información de cuánto le convenía, se fue a la ciudad de Granada.